hola buenas tardes con todos les damos la bienvenida a python brasil 2021 hoy comienza bueno yo soy lis maribel guancapaz y las acas soy falante de español soy una persona de cabellos pretos o negros como le decimos en español y en esta oportunidad les animo a que puedan seguir contribuyendo en la campaña de donaciones para la ong más da favela que ayuda a madres de barrios pobres de brasil hay un código qr qr en la pantalla y hay la posibilidad de donar a través de ben right también muy muy bien vamos a presentar ahora a roberto esteves que es el palestrante de este momento que gusta roberto roberto esteves es un emprendedor buscando soluciones a los problemas de todo tipo innovador descubriendo que cada problema siempre tiene más de una solución un profesional en transformación digital con más de 20 años de experiencia digital no en desarrollo de estrategias y en desarrollo de estrategias o manejo de crisis y redes sociales e innovación también maneja muy bien o manejo fluido del inglés y el español muy bien roberto ahora está contigo y muchas gracias por participar de python brasil 2021 la palabra es tuya muchísimas gracias es un placer y un honor para participar antes de compartir pantalla también me escribo un poquito tengo el pelo largo a pesar de que esté cogido por un moño la pandemia no me cortó el pelo como dos años tengo también un poquito de barba un poquito de bigote uso lentes he visto que algunos expositores le dicen gafas aquí en ecuador le decimos le decimos lentes y así como característica principal tengo como que cachetes en la cara bastante gorditos entonces eso es un poco la descripción de mí y ahora procedo a compartir la pantalla pero está compartiendo ya la pantalla este pongo la presentación ahora sí me ayudan por favor confirmando que ya se puede ver la presentación entiendo entiendo que sí sí excelente muchísimas gracias entonces de qué vamos a hablar el día de hoy vamos a conversar un poco sobre compras públicas sobre compras públicas y qué es lo que sucedió en ecuador durante la pandemia kobe 19 cuando se decretó el estado de emergencia de marzo a septiembre octubre del año pasado aquí en ecuador y lo vamos a analizar utilizando datos abiertos vamos a analizar utilizando datos abiertos y su utilización con python cómo analizamos estos datos abiertos con python y vamos también a ver un poco un estándar que se llama de open contract para este para analizar contratos no que ya aquí en ecuador se está implementando todavía estamos muy en una fase muy inicial pero ya ya podemos empezar a utilizar y hacer ejercicios con estos con estos formatos entonces bueno aquí este es el este es el 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 afiche con el que se anunciaba la charla la verdad que lo he compartido un montón no porque estoy emocionado aquí de estar en el país convencido me va a presentar muy brevemente solamente la parte laboral no estuve gerenciando el área de mercadeo en un banco importante en ecuador gerente de tecnología en un medio de comunicación gerente de innovación en una empresa de telecomunicaciones y actualmente gerenciando una empresa propia que se dedica al tema de machine learning inteligencia artificial aquí están mis redes sociales para que me puedan seguir soy bastante activo en twitter y linkedin muy poco en instagram menos en facebook tenemos un podcast aquí se habla con datos que lo pueden seguir y un blog en medium también donde hablo de fútbol innovación datos no y pueden encontrar algunas cosas de las de las que escribo entonces empecemos hablando de datos abiertos empecemos hablando de datos abiertos y este va a ser una charla primero contarles un poquito qué es estos datos abiertos y luego este tengo un cuaderno que lo compartiré con la organización para que también los compartan con los demás donde hay códigos para ya empezar a analizar datos abiertos importante de esto de este tipo de formatos es que no importa en qué país esté el formato es el mismo entonces te podría servir para analizar compras públicas si es que en tu país las instituciones públicas lo publican entonces qué son datos abiertos qué son datos abiertos primero tengamos claro que los datos pueden ser públicos públicos abiertos o atribuidos no datos públicos es lo que cualquier institución pone en internet como un balance son datos públicos datos atribuidos son datos que necesitan licencia para ser utilizados en cambio datos abiertos en cambio datos abiertos tienen una licencia especial para que sean utilizados reutilizados y redistribuidos libremente inclusive los datos abiertos pues pueden ser utilizados para temas comerciales no cualquier dato contenido de uso libre y distribuido recae bajo la idea de datos abiertos no entonces los que mayormente están utilizando estos datos son gobiernos son principalmente gobiernos porque son importantes los datos abiertos y aquí hay cuatro cuatro pilares importantes y a mí me gusta mucho comentar el tema de tecnología cívica y auditoría ciudadana no si nosotros cuando tenemos acceso a los datos de las instituciones públicas que rigen nuestra nuestra vida dentro de nuestros países nosotros podemos hacer la auditoría ciudadana porque tenemos los datos accesibles podemos trabajarlos podemos graficar los podemos descarte descargar los podemos hacer seguimiento y a través y para hacer estas auditorías con estos datos que están que deberían estar disponibles lo hacemos a través o lo podríamos hacer a través de tecnologías cívicas ya vamos a ver un ejemplo más adelante de una iniciativa que se desarrolló aquí en ecuador por parte de la una fundación que se llama fundapi de la cual soy parte entonces por qué es importante de los datos abiertos como yo les decía rendición de cuentas nosotros como ciudadanos tenemos que saber a dónde se van nuestros impuestos y cuál es el impacto que causan esas obras o ese destino de nuestro de nuestro dinero entonces una importancia de que nuestras instituciones públicas publiquen datos abiertos es porque podemos hacer rendición de cuentas y medir el impacto empoderamiento pues como les decía también los ciudadanos al tener acceso a esta información nos sentimos más capaces de poder auditar qué está pasando con nuestro con nuestros impuestos nos sentimos empoderados verdad porque podemos recolectar la información y podemos empezar a tomar acciones no solamente analizar la información presentarla como vamos a ver sino también generar un cambio generar un movimiento generar la pregunta generar auditoría generar auditoría bueno qué está pasando con medición de impacto obviamente no solamente es necesario que nuestros impuestos hagan obras o cosas necesitamos que estas estas obras que se hagan generen impacto sean realmente o sea las obras que sean realmente generen algo útil no solamente puede decir cualquier cosa ahorita una carretera a ningún lado un parque donde no hay gente entonces nosotros también tenemos que auditar no solamente que se hagan obras sino que las obras tengan el impacto esperado también para avances científicos y tecnológicos porque ya hay algunas instituciones universidades o también hay empresas que publican sus descubrimientos en formatos abiertos para la reproducibilidad es decir podemos tomar esos datos y empezar a hacer nuestros análisis no algo que se llama investigación compartida aquí en ecuador donde encontramos los datos abiertos hay un portal que se llama compras públicas donde nosotros encontramos estos datos abiertos ya mismo les enseño cómo se ve este portal y donde encontramos la información ahí está el link es portal.compraspublicas.gob.es ahí pueden encontrar toda la información de las compras públicas en formato abierto luego de que hablamos un poquito de datos abiertos hay dentro de este mismo concepto de datos abiertos hay una estructura especial de datos abiertos que se llama Open Contract ¿verdad? y hay una organización detrás de todo esto de Open Contract que también ya mismo les paso los links cuál es su objetivo o la misión de esta organización que está detrás de los contratos abiertos o Open Contract es transformar las contrataciones públicas con datos abiertos y una mejor colaboración entonces ellos han creado un formato que ya mismo lo vamos a ver que se publica los los contratos en las instituciones públicas y que el formato es igual en todos los países donde se ha implementado este formato es decir lo podemos analizar de igual manera y por qué sale o por qué nace esta idea de contratos abiertos en la página de esta organización Open Contract nos dicen que los gobiernos gastan 13 billones de dólares en contratos ¿verdad? 13 billones de dólares en contratos y la idea de que estos contratos sean para el bienestar público para contratar bienes, obras y servicios vitales para nosotros los ciudadanos que aportamos con nuestros impuestos sin embargo y eso lo podemos ver especialmente en Sudamérica y aquí en Ecuador durante la pandemia lo vivimos ¿verdad? y todavía lo seguimos viviendo muchos gobiernos no parecen saber qué están comprando ni vendiendo ni por cuánto lo están comprando ni con quién están contratando entonces en el área de comprando públicas es donde radica el mayor riesgo de corrupción para los gobiernos entonces con esta lógica se ha creado este estándar de contratos abiertos para poder monitorear todo este proceso de contrataciones y como ellos mismos lo dicen en su página la contratación abierta puede cambiar esta realidad de desconocimiento o mitigar un poco el riesgo de corrupción en esta área muy sensible que es el tema de compras públicas la contratación abierta nos va a permitir o dentro de los beneficios o de lo que esperamos al implementar este tipo de formatos o tipo o infraestructura de datos es que podemos hacer seguimiento al gasto público de inicio a fin podemos hacerle desde el momento del levantamiento del requerimiento la adjudicación cuánto tiempo pasa es que se adjudicó a quién se adjudicó el monto cuánto tiempo se implementó el contrato si hubo un retraso etcétera todo eso lo podemos empezar a ver es decir implica implica seguir el dinero en toda la cadena de contratos públicos como les decía hace un momento desde que se planifica se licita se adjudica se ejecutan y se implementan en toda la en toda la ruta de contratación nosotros podemos tener la trazabilidad de que esta sucedió entonces el estándar de datos para las contrataciones públicas u open contract que hemos estado que hemos venido conversando permite combinar toda esa información que les estoy diciendo licitación planificación adjudicación ejecución implementación y crear identificadores verdad se pueden crear identificadores para que la información pueda clasificarse y compartir les estoy dejando unos links de interés igual yo esta presentación la comparto para que pueda ser luego distribuida y me quiero concentrar en este que está en rojo que es que es esto que está en rojo ahí me abrir un navegador creo que existe aquí aquí está entonces cuando hablamos de compra del estándar open contract hablamos de algo que se llama red flags ya hablamos de los que se llaman los red flags que son estos red flags son indicios de que algo está sucediendo en ese contrato por eso su su nombre español bandera roja sabemos que bandera roja es como prevención cuidado entonces este este documento que les estoy enseñando y está en la presentación nos habla de cómo o cuáles son las banderas rojas que nosotros podemos 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 empezar a ver cuando analizamos estos contratos abiertos no entonces por ejemplo una de las banderas rojas verdad que no implica que haya algo que haya corrupción simplemente nos dice atención con esto es por ejemplo negocios proveedores con negocios similares que tienen proveedores diferentes que tienen la misma dirección que tienen el mismo número de teléfono o compañías que licitan siempre el mismo tipo de contratos y los ganan o compañías que licitan el mismo tipo de contratos y los pierden siempre entonces eso es una bandera roja que hay que decir oye porque siempre gana él o porque siempre pierde él en este tipo de contratos porque hay dos proveedores con el mismo nombre y con el mismo número de teléfono entonces este tipo de banderas rojas es como un estándar que lo podemos implementar en ecuador en uruguay en paraguay no importa en qué país estemos si el estándar si las contratos públicos se publican en el estándar nosotros podemos implementar este seguimiento de estas banderas rojas entonces es interesante búsquenlo en opencontract red flags cuáles son estos estas alertas que nos que nos dicen que atención algo puede estar algo puede estar sucediendo la aprovecho y les presento esta es la página del gobierno ecuatoriano de datos abiertos y dentro de esta página tenemos el acceso a a los archivos de contrataciones públicas en formato opencontract ya voy a abrir uno solamente para enseñarles cómo es este formato los que tienen un poquito de conocimiento ya de programación este es un formato json esperemos que cargue un momento pero este en el portal de compras públicas tenemos acceso a los json ya mismo les presento cómo se ve el json termina de cargar aquí está no este es un json que es un formato estándar también de intercambio de información donde se publica la información en este formato opencontract ya y en esta página tenemos todos los archivos que se han generado desde me parece de mayo junio del año pasado hasta octubre hasta ayer ya y es todo esto está en la página de compras públicas que vamos a hacer rápidamente que vamos a ver rápidamente vamos a manipular datos abiertos verdad utilizando algunas herramientas de pandas que en hace dos charlas también vimos que utilizamos pandas mac plotly seaborn plotly para manipular archivos vamos a hacer un poquito de eso para ver qué encontramos en los datos abiertos y para esto vamos tengo un cuaderno de google colap que nos va a permitir y nos vamos a chequear un poquito de la información que nos proveen los datos abiertos entonces me voy a ir al colap ok aquí está entonces empezamos empezamos a analizar un poquito el ya con el cuaderno en python empecemos a analizar y ver qué encontramos en datos abiertos vamos a hacerlo muy rápido para poder para poder cumplir con el tiempo entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a cargar la información de datos abiertos que yo ya la me la descargué del portal la disponibilicé en github y lo que estoy haciendo es nada más llamándola desde el cuaderno de jupiter en google colap y empezamos lo que yo llamo hacerme mejor amigos de los datos empezamos a analizar qué información me he traído entonces qué información traigo ok qué institución del estado tengo en este archivo cuántos contratos tienen cuántos informes cuántas resoluciones el ru que esa es la primera información que tengo luego empiezo a hacer algunos análisis estadísticos utilizando la función describe que me da algunos estadísticos como la media la mediana elevación estándar los cuartiles el mínimo el máximo y empiezo a entender un poquito los datos entonces veo que me he descargado mil doscientos ochenta y tres contratos de compras públicas verdad y el promedio ahí veo un min en el en la columna contrataciones quiere decir que cada institución pública tiene un promedio de seis contratos ojo que en la ventana de análisis es marzo a septiembre octubre del año pasado entonces en ese tiempo que duró la emergencia de las instituciones públicas tenían un promedio de seis contratos y me empieza y ahora sí empiezan los llamados de atención hay una que tiene ciento veintiún contratos hay una institución pública que tiene ciento veintiún contratos entonces ahí me empieza a llamar la atención ojo no es que esto quiere decir ya hay algo irregular o ilegal simplemente me está llamando la atención miren el setenta y cinco por ciento de las instituciones tiene hasta ocho contratos pero hay una que tiene ciento veintiuno entonces te quedas así como que qué pasó no porque el promedio es seis y por ahí alguien tiene ciento veintiuno empiezas a allá a cuestionarte como ciudadano ya que tenemos acceso a esta información porque ya entonces qué es lo que hacemos ahora no yo lo que voy a empezar a hacer ok ya tenemos la vista como tabla ya sé ya que ya sabemos qué información tenemos en nuestro dataset entonces voy a empezar a analizar los contratos vamos a empezar a analizar los contratos y vamos a ordenar nuestra información de manera de que tenga el top ten de instituciones del estado con mayor número de contratos vamos a analizar las instituciones el top ten de instituciones con mayor número de contratos y que y que nos encontramos que el hospital general de río bamba tiene ciento veintiún contrataciones que el hospital vicente corral moscoso ciento once que el dirección distrital en pastaza mera ciento tres la junta parroquial seis de julio de cuellaje tiene setenta y siete que que me alerta esto que por ejemplo a la junta parroquial seis de julio es un una locación pequeña tiene setenta y siete contratos en vez de un consejo provincial de manaví que es una zona más grande tiene cincuenta y cinco o un hospital general y si lo hay ahora que es un hospital que en plena pandemia atendía un montón de gente una locación pequeña tenga mayor número de contratos entonces te llama la atención y eso es lo que buscamos con con este ejercicio de análisis de compras públicas utilizando datos abiertos que te llame la atención y te cuestiones y empieza a cuestionar a la autoridad empieza a generar este esta auditoría ciudadana y empezar a cuestionarnos bueno por qué por qué si los periodistas no lo hacen si las autoridades de control no lo hacen nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de hacerlo porque hay 77 puede ser que esté bien pero no lo sabemos no lo sabemos entonces también empezamos ya esto esto está como tabla no entonces ok lo analizamos pero también nosotros lo podemos hacer como un gráfico ya utilizando las herramientas que nos provee python que bueno este es python brasil como utilizamos python para llegar a un objetivo que en este caso era analizar las compras públicas utilizando datos abiertos entonces empezamos a iterar en diferentes tipos de gráficos porque también sabemos que al hacer gráficos tenemos que pensar en el usuario final que lo va a leer que los gráficos cuenten una historia que sean autoentendibles entonces empezamos a iterar un poco en el uso de la librería matplotlib para poder llegar a un gráfico pues que realmente me aporte valor entonces iteramos un iteramos un poco en en el en la construcción de del gráfico hasta llegar a uno que nos genera pues la información que estoy buscando el objetivo que estoy buscando no en este caso es yo quiero averiguar o quiero ver cuál es este top ten de instituciones públicas que tienen mayor número de contratos entonces listo después de como cuatro o cinco iteraciones logramos llegar a un gráfico que ya tiene la forma tiene la estructura necesaria para poder contarme algo y en este caso este gráfico y ojo todo lo estamos haciendo con la librería matplotlib de de python pues ya me dice ok el top ten es el hospital general vicente corral la dirección distrital de pastaza mera santa clara no ni siquiera sé dónde es la junta parroquial 6 de julio de collage el hospital casta homero castanier crespo el gobierno autónomo centralizado el distrito metropolitano de quito y ella y empezamos a ya este gráfico me permite publicarlo en alguna red social y decir estas fueron las instituciones públicas con más contrataciones durante la emergencia cobi 19 y empiezo a generar la conversación y el cuestionamiento de y por qué hay alguien de collage porque hay alguien de pastaza porque alguien de porque hay dos de pastaza y recién me doy cuenta y este yo he visto este gráfico algunas veces porque hay dos dos entidades de pastaza que es una que no es la provincia con mayor cantidad de habitantes entonces empiezan a cuestionar que realmente es lo que buscan luego nos cambiamos un poquito de librería también solamente para demostrar la potencia que tenemos con python para el análisis de compras públicas nos cambiamos ahora la librería de visualizaciones seaborn que está especializada en gráficos estadísticos y empezamos a ver un gráfico como el que tenemos aquí que se llama boxplot y este gráfico de boxplot que es lo que yo estaba buscando es quería ver si hay algún comportamiento anormal en el número de contrataciones verdad en el dataset que estamos analizando entonces todos estos puntos que están fuera del boxplot o fuera del límite superior del boxplot nosotros le decimos que son datos atípicos datos aberrantes outlier es decir estos son 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 instituciones verdad que este número de contratos no se comportan como el resto de instituciones entonces por ello digo ok aquí en este grupo es más si yo estuviera haciendo la una auditoría fuera alguna institución auditora del estado yo me concentrara en estos puntos que están fuera del boxplot o fuera del de la ceja superior del boxplot porque son datos atípicos que no se comportan de manera normal entonces yo me concentrar en ese en ese grupo de observaciones y empiezo a analizar bueno porque tiene 121 contratos porque tiene más de 100 porque tienes 40 si si el promedio es muchísimo muchísimo menos no entonces es un gráfico bastante útil el de boxplot y al menos aquí en ecuador de en a niveles gerenciales es muy no digo subutilizado ni siquiera se lo utiliza entonces una otra de los objetivos es tratar de educar también pues hacia arriba en el uso de nuevos tipos de gráficos ahora qué vamos a analizar ya analizamos en este momento instituciones públicas contra contratos eso empezamos a analizar ahora instituciones públicas versus contratos entonces qué vamos a analizar ahora vamos a concentrarnos ahora 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 sí en costos vamos a concentrarnos en proveedores vamos a ya estamos ya estamos de vuelta se me fue el internet un ratito pero ya estamos de vuelta entonces vamos a concentrarnos ahora en analizar ya proveedores nos vamos a concentrar ahora en analizar esto por aquí ya déjeme regresar ya ahora sí creo que ya estoy de vuelta perfecto ya entonces vamos a concentrarnos ahora en analizar proveedores vamos a analizar montos vamos a analizar vamos a analizar provincias cantones vamos a vamos a aislar un poquito más fino y leemos un poquito más sino lo que hicimos ahora acá nada más es un breve vistazo es una es como que un vistazo si súper rápido de bueno quién tiene más contratos pero más contratos no significa mayor presupuesto entonces después de este vistazo rápido que hicimos vamos a aislar un poquito más fin vamos a leer un poquito más fin entonces qué sucede cuando yo cargo la información en mi entorno de trabajo obviamente como suele suceder en la vida real mi 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 dataset no vino como yo lo necesito el primer intento de carga de estos datos que me descargué del portal de compras públicas me arrojó este resultado y obviamente eso que ves ahí no sé no se entiende entonces tenemos que empezar a trabajar ya con lo que vimos hace un momento de limpieza de datos trabajar ya con el tema de pandas para que nuestros datos tengan la forma que nosotros necesitamos para trabajar entonces y ahí viene bueno python y pandas viene a nuestra ayuda utilizamos algunas funciones que viene dentro de de pandas insisto voy a dejar este este cuaderno con la organización para que lo puedan compartir y pueden hacer sus propios análisis también entonces una vez que ya hice una pequeña limpieza de datos o una carga correcta de datos ya veo qué información encuentro en este nuevo dataset que me descargué y en este dataset que encontramos ya encontramos la entidad que contrata el código de la contratación la resolución donde se aprueba la contratación el objeto contractual es decir por qué estoy con qué estoy contratando el monto que estoy contratando el proveedor al cual estoy contratando la fecha de creación de esta solicitud la fecha de publicación de la solicitud la fecha de inicio de contrato encontramos la fecha de fin de contrato la provincia y el cantón de la institución donde se está llevando a cabo esta 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 compra entonces ya tenemos más información para hacer un poquito más finos en nuestros cuestionamientos entonces empezamos empezamos a trabajar con los datos no y lo primero que yo hago lo primero que yo hago y esto sí como como un un step by step no de lo que hago al momento de utilizar datos es me voy a quedar con las columnas que voy a analizar entonces yo les hablé de ocho nueve columnas yo realmente voy a utilizar cinco columnas dos cuatro seis columnas entonces elimino las columnas que no utilizar y me quedo con las que van a ser objeto del análisis el día de hoy que son la entidad que está contratando el objeto contractual es decir el el que estoy que estoy comprando que está comprando su institución el monto el proveedor la provincia y el cantón entonces voy a trabajar inicialmente con esos datos entonces le hago como una estadística descriptiva inicial como para empezar a entender que que me encuentro no entonces veo que el hospital general de río ambas es la es la entidad que aparece más frecuentemente con 121 contratos obvio porque eso lo vimos en el ejercicio anterior el objeto contractual más común con 20 es desinfección de ambiente eso lo vamos a ver más adelante vamos a hacer un análisis con procesamiento del lenguaje natural sobre objeto con el objeto contractual luego tengo que el proveedor jarabitex es el más es el proveedor que más contratos ha tenido con 54 durante el periodo analizado que la provincia de la suay con mil 35 contratos es la provincia que más contratos hizo y la ciudad de quito con 649 contratos es la ciudad o cantón que más contratos hizo sobre en la en la pandemia entonces empezamos ya a mezclar un poquito los datos empezamos a jugar un poquito con los datos bien y lo que hacemos ahora es esta suerte de de agrupar mis datos por provincia cantón y entidad contratante para tener un vistazo de de instituciones públicas por cantón y provincia cuánto han contratado por ejemplo en azuay en el cantón camilo ponce enrique el gobierno autónomo descentralizado del municipio del municipio camilo ponce gastó 37 mil 804 dólares durante la pandemia en azuay en el cantón nabón el municipio de nabón gastó 268 26 mil 866 dólares durante la emergencia luego tenemos el detalle de todos los cantones provincia instituciones públicas y el detalle de cuánto invirtieron entonces vamos a empezar a sumarizar la edad vamos a empezar a sumarizar la data y empezamos a concentrarnos la provincia que más gastó durante la el periodo de emergencia que fue de marzo a octubre más menos entonces vemos que las dos primeras provincias verdad que mayor gasto tuvieron fue pichincha y guayas pichincha con 73 millones y guayas con 68 millones lo que llama la atención aquí y lo que llama la atención es la diferencia con la tercera es de 13 millones de la inversión entonces eso como les decía no no es indicio no es no no podemos ya decir que hay algo indebido pero si me llama la atención que entre los dos primeros lugares y el tercero haya un cinco veces menos de inversión entonces me llama la atención porque no entonces eso también podemos publicar en redes y y cuestionar bueno porque 13 millones una una provincia que es bastante poblada versus guayas y pichincha que a pesar de que son las dos principales o al menos donde se concentra la la economía en ecuador hayan gastado cinco seis siete veces más que el tercer lugar empieza a llamar la la atención lo hago lo hago un filtro para analizar el top cinco de provincias vamos a ver qué pasa con el top cinco de provincias y hacemos ya un gráfico como decía no desde nuestro punto de vista ciudadano tenemos que comunicar tenemos que decirlo tenemos que que salir a a tomar acción y decir me llama la atención miren cómo ya gráficamente se nota más la diferencia entre la inversión durante la o el gasto durante la emergencia entre las dos primeras provincias y las tres siguientes del top cinco que son maravillas soy el oro miren la diferencia del tamaño de la de las barras que es la inversión entonces me llama la atención me cuestiono y me pregunto por qué por por qué hay tanta diferencia entre inversión en el mismo periodo de tiempo entonces ahora ahora qué pasa si me concentro qué pasa si me concentro y ahora cambio la librería vamos a utilizar plotly express qué pasa ahora si yo me concentro en la columna monto qué pasa si me concentro en la columna monto y empiezo a analizar los montos totales por provincia a ver si tiene una lógica esto que estoy yo pensando de que puede ser que algo haya sucedido aquí no entonces vemos acuérdense que el box plot lo que me dice una de las cosas que me dice este tipo de gráfico es estos datos aulayer o datos aberrantes entonces lo que me dice aquí que efectivamente tengo dos valores que se salen de del límite superior del de mi box plot quiere decir como que son outliers son como que no no se comportan igual que el resto y que tiene concordancia con el gráfico que vimos aquí arriba y es decir el mientras las 21 provincias del ecuador tienen un nivel de gasto similar pichincha y guayas se salen como del del comportamiento normal del resto de provincia entonces nuevamente me queda esa esa duda no bueno empecemos a preguntarnos por qué porque hay esa diferencia tan marcada en esas dos provincias y el resto que tienen un comportamiento similar de gasto tiene un comportamiento similar de gas ahí podríamos cruzar la por ejemplo con el número de habitantes un número de pacientes y también durante la emergencia sanitaria hubo un desplazamiento interno de habitantes de otras provincias hacia hacia pichincha y guayas entonces de repente eso explica el por qué la inversión mayor en esas dos provincias versus el resto no entonces por eso digo es un es una es un es lo que me causa duda y me empiezo a cuestionar y empiezo a analizar bueno el por qué eso es lo que tenemos que buscar explícame el por qué luego también nos podemos una vez que ya pasamos el análisis provincial ya vimos cuál es el top 5 de preguntas de provincia empezamos a cuestionarnos un poco el tema de la inversión de las dos primeras nosotros podemos seguir haciendo podemos seguir investigando un poquito más fino y empezar a ver dentro de las provincias ciudades podemos empezar a ver para ver dentro de las provincias ciudades y dentro cantones cantones y dentro de esos cantones cuáles son las instituciones públicas dentro de los cantones que han invertido más y en este caso me voy a concentrar en guayaquil porque yo soy de guayaquil y me interesa mucho conocer qué sucede en mi ciudad eso es la auditoría ciudadana me interesa mucho saber qué sucede en mi ciudad entonces yo hago un filtro por el cantón guayaquil y empiezo a analizar los datos y tengo el siguiente cuadro entonces yo saco cuáles el cuáles son las instituciones públicas de guayaquil que más gastaron durante la pandemia o que más invirtieron o que más sí que más gastaron durante la pandemia entonces tenemos que el municipio de guayaquil con 20 millones tenemos la fundación siglo 21 con 893 mil ochocientos noven no a ver 8 millones 933 mil 224 el gobierno el gobierno de la provincia del guayaquil la gobernación 5 millones el hospital general guasmo sur 4 millones y el hospital de especialidades teoro maldonado 3 millones aquí qué es lo que me llama la atención también son los 20 millones del municipio hueco puede estar bien pero y ahí nos toca investigar más a fondo cuáles fueron los contratos cuáles fueron los proveedores que se compró con esos 20 millones y otra cosa que también los que íbamos hueco y nos llamó poderosísimamente la atención fue que durante la pandemia estallaron casos de corrupción en el hospital general guasmo sur y en el hospital de especialidades teoro maldonado que da la casualidad que están dentro del top 5 de instituciones que más invirtieron durante la pandemia que me dice eso que durante la pandemia pues la corrupción se nos llevó la plata de manera ahí sí no hay cómo negarlo porque salió en las noticias era público todos los casos de corrupción que hubieron en esos dos hospitales y hay una relación directa en la inversión que tuvieron durante la pandemia entonces solamente se comprueba lo que ya sabíamos solamente en este caso estamos comprobando lo que ya sabíamos otro tipo de visualización que puede con un plot express es este esta tabla que estamos pasando de tabla estamos pasando a gráfico de pastel no entonces aquí ya es un poquito más interactivo estoy utilizando plot express entonces ya podemos ver en cada sección recordemos que un gráfico de país nos habla de un punto una parte de un todo no entonces de de toda la inversión el 47 por ciento se lo llevó a la municipalidad de guayaquil el 20 por ciento de la fundación siglo 21 el 13 por ciento la gobernación y entre los dos hospitales que estallaron en casos de corrupción tenían casi el 20 por ciento del presupuesto de guayaquil entre los dos hospitales que estallaron en casos de producción tenían casi el 20 por ciento de todo el presupuesto gastado por guayaquil durante los meses de emergencia el 20 por ciento para eso son los datos abiertos en este tipo de análisis luego que aparte del análisis numérico aparte del análisis numérico al tener una columna que se llama objeto contractual quise analizar ahora el texto vamos a ver dentro del texto contractual cuáles fueron los motivos de los contratos cuáles fueron los motivos y empezamos a analizar cuáles fueron los motivos de los contratos entonces hice una nube de hicimos una hice una nube de palabras limpiamos un poquito cuando hablamos de procesamiento del lenguaje natural tenemos stop word tenemos que hacer limpieza de palabras tenemos que tokenizar ahí tenemos que hacer algunas cosas que está detallado en el en el en el cuaderno y lo que encontramos y lo que encontramos verdad si analizamos el objeto del contrato verdad cuáles son las palabras que se más se repetían en los contratos tenemos adquisición si bien bien grande no obvio me parece súper bien tenemos protección muy bien protección pero aparecen palabras como que me llaman la atención como legumbres me llama la atención palabras como legumbres y que no aparezcan palabras como mascarilla guantes visores de protección como objeto de los contratos entonces me empieza a llamar la atención bueno qué fue lo que se compró dentro de en estos contratos miren hay insumos ok kit acuérdense que en una nube de palabras lo más grande es como que lo más repetido entonces kit está muy pequeño o sea no hubieron contratos de kit o muy pocos contratos de de kits prendas me parece muy bien pero también me suena me llama la atención pequeño internet que hace internet de aquí no lo sé pero hay bastantes contratos que su objeto nos dice internet en su descripción fumigar también también ya ya bueno en ese momento de pandemia no sabíamos que el tema de fumigar las llantas y los carros no servía para nada algo había que hacer pero también fumigar está como que muy relevante el número de veces que se habló en los contratos de fumigar entonces no solamente lo económico me llama la atención sino también las cosas que se compraron en estos en estos contratos me llama la atención me llama la atención y ese es el objetivo de analizarlo los datos de compras públicas que te llame la atención y empezar a generar esa conversación alrededor de los datos y empezar a generar esa auditoría y empoderamiento ciudadano ese es el objetivo y ahora es la data que analizamos ahora que está en formato abierto formato abierto no estaba en estándar de contratos abiertos que es diferente esta información que analizamos estaba nada más en formato abierto es decir estaba en un tipo de archivo que puede ser distribuido y puede ser compartido pero no estaba en el estándar de open contract para trabajar con el estándar de open contract se necesita ya algunas cositas adicionales en este caso yo estoy utilizando una librería que se llama es un bill verdad que lo que me va a hacer me va a convertir este archivo json me va a convertir este archivo json en un archivo en un archivo xlsx un archivo de excel que es un poco más más que es más manejable es más fácil de manejar un archivo xlsx o csv esta librería me convierte los json a csv también entonces lo convierto a csv excel y puedo empezar ya a manipularlo como manipulamos los los datos en la sección anterior entonces que qué información tengo en estos csv pues tengo ya hay dis eso es importante estamos viendo los contratos con un haití para para poderlos identificar tengo también en los solicitantes el rub tengo los los montos tengo bueno tengo toda la información que analizamos ya en formato open contract ya cuál bueno y eso eso es lo que les quería enseñar con este cuaderno un poco la manipulación de los datos abiertos un poco un vistazo súper rápido de cómo es este formato open contract y como con python podemos empezar a cuestionarnos sobre la información de compras públicas cuál es el norte cuál es el norte déjenme abrirles una una página cuál es el norte de todo este de todo este proyecto esta página que les voy a enseñar es comprasabiertas.org fue desarrollada por fundapi estoy colaborando con fundapi en temas de datos abiertos y en esta implementación ya tenemos una visualización de los datos abiertos ya un poquito más más amigable para el usuario más friendly user y de este proyecto en la siguiente etapa de este proyecto ya es migrar todo a una infraestructura python automatizar la extracción de datos migrar al formato open contract levantar las red flags para que automáticamente notifique a las entidades de control ya ir al siguiente paso este es el primer paso que da las visualizaciones empezará a ofrecerle a la ciudadanía herramientas para que para que puedan analizar la data y este es un ejercicio que se hizo con la gente de que lo hizo la gente fundapi yo me estoy agarrando de este ejercicio para poder hacer la siguiente el siguiente nivel de análisis que ya es unas notificaciones y alertas automáticos eso les comparto nuevamente mis redes sociales por si acaso queremos seguir la conversación estamos en instagram en facebook en twitter tenemos el blog en medium tenemos el podcast entonces síganme mantengamos la conversación porque es un tema que me apasiona el tema de datos abiertos la verdad que gracias a eduardo bejar no sé si me estará escuchando él me metió el bichito de del tema de datos abiertos el tema de incidencia el tema de de tecnología cívica y listo y eso eso muchas gracias por por escucharme sigan al tanto de las demás charlas aquí en en python brasil que están súper buenas pues y espero vernos nuevamente en una próxima ocasión muchísimas gracias a todos felicitaciones roberto y muchísimas gracias por tu presentación aquí en python brasil dos mil veintiuno pero personalmente es una charla muy interesante y sobre temas de datos abiertos en prácticamente todos los gobiernos no cada país está interesado justamente tanto desenvolvedores como la población está interesada en esto tenemos aquí algunas preguntas bueno aquí en discord a ver vamos a ver primero aquí mario sergio lo está diciendo en portugués pero te lo voy a decir en español está diciendo como que está paralizado está chocado de que en el gobierno de ecuador se liberan los datos de compras públicas en jason no es es muy sorprendente lo que vimos lo que está sucediendo allá en ecuador después analiza muchas gracias a ustedes bueno no a anulfo aquí que habla de la charla que fue muy interesante espero que los que estén escuchando puedan dejar aún sus preguntas yo tengo una pregunta en cuanto a las los demás pueden ir dejando algunas preguntas ahí en el chat de discord y con referencia a las políticas por ejemplo en ecuador como 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 van las políticas en la cuestión de respaldar esto del de que los datos estén abiertos y tal vez ya tienes una experiencia más allá en otros países latinoamericanos como está esta situación bueno te puedo hablar por ecuador y ok estamos en algunos proyectos para la generación o apoyar a las instituciones públicas que generen los datos abiertos de manera correcta porque qué es lo que ha sucedido hablamos de datos abiertos pero la publicación no ha sido de la mejor manera ya no los datos no están en formato abierto típico no tienen su diccionario de datos el metadato etcétera unas cuestiones técnicas que tienen que tener para que los datos sean considerados como abiertos entonces estamos en justo en ese en ese momento de sabemos que o al menos como ecuador como como entidades públicas saben que tienen que estar ahí saben que tienen que publicarlo saben que la ciudadanía se va a beneficiar y están tomando las acciones necesarias para llegar ahí entonces próximamente se va a publicar ya un portal de datos abiertos donde ya se empiezan a ya se empieza a publicar información de valor coincidencia dentro de con entonces no te digo que es lo perfecto pero al menos ya se está haciendo que no que y se está haciendo desde hace unos años para acá espero que este año con lo que se ha planificado pues se logre lograr a buen puerto la publicación de este portal de datos abiertos como se lo está armando está estamos sobre el estamos sobre la mano estamos sobre la marcha y ojalá no decaiga ese ímpetu que hay actualmente ojalá no porque es muy interesante y la población obviamente tiene derecho a saber qué es lo que se está haciendo con sus recursos no a través de esta disponibilidad de los datos y con relación a los por ejemplo cuando ustedes extraen los datos tienen bastantes datos faltantes como lo van procesando o qué porcentaje de datos van faltando te cuento que dentro de la de lo que se le se lo se les ha ido capacitando a las instituciones públicas uno de los puntos donde nos concentramos es justamente que ya el trato los datos faltantes se hagan antes de la publicación es decir que ya el el dataset publicado ya vino tratado ya vino con los datos faltantes o eliminados o ya con algún valor dentro entonces lo que se trata es que el dato publicado ya esté lo más limpio posible de tanto así que solamente me encontré en este análisis un dato inválido uno entonces es el último que el dato que la información sea tratada antes de publicarse no al no 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 darle la responsabilidad al usuario de limpiar datos sino al gestor de datos y crees que en esa posibilidad de de que disponibilicen ya los datos no mejor dicho la tabla sin que falten datos exista la posibilidad de que rellenen esa información de manera vamos a decir casi aleatoria y no respetando algunas medidas o métricas que tenemos para hacer ese para completar o tener esos datos obtener esos datos faltantes una pregunta que no te puedo contestar pero la idea es que lo hagan bien lo que esperamos es que lo hagan es que lo hagan bien pero eso es una pregunta que no te sabría contestar pero esperamos que lo hagan bien se está haciendo todo para que se haga bien aquí tenemos una pregunta de anulfo dice dice cuál librería utilizaste para transformar de jason a formato xlsx espumbi se llama la librería espumbi espumbi ajá ok cristian pregunta dice existe algún estudio que muestre un impacto positivo en la política del país debido a los datos abiertos quizás para convencer otros gobiernos hay hay ejemplos todavía no tenemos muchos ejemplos en ecuador yo creería que todavía no tenemos un caso de éxito en ecuador de datos abiertos pero hay uno que me llama mucho la atención en el gobierno de buenos aires el levantamiento de de árboles hay un tipo de árbol que causa alergia a las personas y ese censo de árboles que causa alergia se lo mezcló con un tema de arriendos entonces tú ya puedes ver si vas a arrendar una una casa si hay cerca un árbol que te puede causar alergia entonces eso obviamente como ciudadano te permite tomar mejores decisiones entonces ese es un caso en ecuador todavía no tenemos un caso que te puede decir genera un impacto importante una incidencia importante pero en argentina méxico hay casos ya donde inclusive el uso de datos abiertos puede tener contratos con indicios de corrupción como sucedió en méxico y un aeropuerto no recuerdo exactamente el nombre pero un méxico y un aeropuerto un caso donde el uso del estándar de open contract detuvo una una contratación con indicios de corrupción eso es muy interesante ver los resultados después de esos procesamientos no vamos a ver si tenemos alguna pregunta más aquí en discord parece que alguien está preguntando vamos a esperar un momento mientras animo a los que están ahí escuchándonos los participantes a que aún tenemos inscripciones para las charlas relámpago y pueden inscribirse a través de discord ok aquí mario sergio la yus brasil una de las empresas para una pregunta roberto ok la yus brasil una de las empresas patrocinadoras de python brasil solo existe gracias a los datos abiertos creo que está haciendo una afirmación exactamente entonces es eso muchísimas gracias nuevamente roberto por tu presentación fue muy interesante y les invitamos a que no se olvide de seguir a python brasil a través de las redes sociales y utilizar siempre el hashtag p y br 2021 y toda la programación del evento puede encontrarse en la web de 2021.pythonbrasil.org.br muchas gracias roberto una vez más y chao con todos hasta la próxima charla que es a las 19 horas chao chao un gusto 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 chao Gracias.